Y precisamente hablábamos de fútbol, pero ahora vamos a hablar de Gerard Piqué. Porque él anunció que echaba mucho de menos el fútbol, pero sorprendió con un anuncio que la verdad nadie se esperaba, porque él ha decidido volver a este deporte, pero no en la cancha. No desde el campo de juegos, sino desde el banquillo, porque será entrenador. Él fue quien lo informó a través de sus redes sociales, que regresa al mundo del fútbol, pero no dijo si lo hará en un equipo de fútbol profesional o si será con la Kings League. Eso dijo que lo confirmaría al final de la semana. ¿Cómo ven esta noticia? Pues se lo merece también, a ver, cada cual tiene derecho a crecer. Para que se entretengan algo y solta a Shakira en banda. No, yo creo que ya Shakira lo soltó. Él soltó a Shakira. Él fue el primero que lo soltó. Exacto, por eso te digo. Sí, yo sí creo. Vamos a ver más. Pero decíamos lo mejor. Aparte de eso. Oye, la que no he escuchado hace tiempo a Clara Chilla, cabrón, ¿qué será de su vida? Estarán juntos. Estarán calladitas. Estarán juntas. Seguirán. No lo sabemos. Gracias.